Darío, buenas tardes, gracias por atendernos, bienvenido. Buenas tardes, un placer estar en tu programa, un saludo a todos los oyentes. Darío, es una presentación, creo que es la primera vez que se hace este tipo de presentación ante las autoridades municipales, abierta, donde además cada referente del sector desde el funcionamiento estructural de la institución, pudo contar lo que hicieron y lo que están haciendo fue bastante especial, ¿no es la primera vez que se hace? Sí, Adrián, es la primera vez que la cooperativa CAL hace un informe de gestión de lo realizado, digamos, desde que me toca ser presidente y de lo que vamos a realizar en un plan quinquenal de acá hasta el 2027, ¿no? O sea, todas las obras que están necesitando la ciudad de Neuquén y CAL tiene que acompañar el crecimiento de la ciudad de Neuquén en materia de distribución, potencia y poder ir regularizando no solamente los asentamientos irregulares como los venimos realizando sino también acompañar el crecimiento del nuevo éxito municipal que recuperó el intendente y en el cual también se van a realizar muchos lotes para viviendas y hay que hacer alumbrado público, distribución, red de media atención. O sea, para todo eso lo tenemos que ir planificando y como siempre digo, tenemos que ir adelante del carro y no atrás. Algo que ha sido histórico en la ciudad inclusive, ¿no? Que siempre se fue corriendo atrás del problema y eso generaba obviamente dificultades para llevar a cabo las soluciones y además mayores costos. Ahora, la cooperativa CAL enfrenta un desafío muy importante que tiene que ver con varias cosas. Una de esas es el cambio de paradigma de la energía en esta etapa, diría yo, fundacional de la transición, ¿no? Porque estamos recién arrancando en la Argentina con la transición y por otro lado, hacer frente a una mayor demanda de servicios producto de lo que implica el lanzamiento definitivo, la puesta en marcha en definitivo de Vaca Muerta con todo lo que esto implica para el crecimiento de la ciudad, la demanda de servicios. Bueno, ¿cómo se enfrenta estas dos situaciones tan importantes? Mira, no se puede hablar de energía si no se habla de Vaca Muerta. Esta es una realidad en la provincia de Eugenia, en todo el país, donde un país que está devastado económicamente y que la única esperanza a corto plazo que tiene es la producción de Vaca Muerta y donde realmente el beneficio que le va a dar Vaca Muerta al país es enorme en materia económica y en materia de exportación. En un par de años más la proyección dice que el gas y el petróleo va a superar la soja, por lo tanto va a tener la primera producción en exportación en divisas del gas y petróleo y todo eso se va a deber al descubrimiento y a lo que va a producir Vaca Muerta. Una Vaca Muerta que realmente viene creciendo a paso agigantado y hace crecer a paso agigantado no solamente a la ciudad de Neuquén, sino a toda la provincia de Neuquén. Pero en materia de energía también hay que hacer un fuente y capié en lo que se viene, que son las energías renovables, parques eólicos, parques solares. De hecho, la cooperativa CALF ya tiene un proyecto aprobado y va a ser un parque solar en la ciudad de Neuquén, en la meseta, en 100 hectáreas, con una inversión de 50 millones de dólares y con una potencia de 50 megas. Para que vos te dé una idea, 50 megas, la ciudad de Neuquén consume 180 megas, 50 megas va a ser un tercio de lo que consume la ciudad de Neuquén. ¿Estaría en algún momento la cooperativa CALF con este crecimiento en la provisión de medios de energía limpia como la energía solar? ¿Estaría en condiciones de poder ser autosuficiente del sistema interconectado nacional para brindar la prestación en la capital provincial? Eso está muy lejos porque también tendrían que cambiar las normativas y la reglamentación de la Secretaría de Energía. Hoy, por más que vos puedas realizar un parque solar, lo que genere ese parque solar o ese parque eólico va interconectado al mercado eléctrico, a la red nacional. Por lo tanto, después el mercado mayorista por intermedio de CAMESA la que distribuye y vende la energía. Lo que sí estamos llevando adelante de CALF es poder quedarnos con un porcentaje de las acciones del futuro parque solar y obtener ganancias, como así también el año que viene, que es un año muy importante porque se vencen las concesiones de la represa hidroeléctrica, Adrián, en la cual CALF es la única cooperativa del país que tiene acción en una represa hidroeléctrica que es Planicio Banderita, Cerro Bandera. Pretendemos que la provincia de Neuquén se quede con una generadora, con una represa hidroeléctrica, para de esta manera poder obtener costos mucho más económicos en el mercado y que los ciudadanos de la provincia de Neuquén paguen lo justo, que sería una tarifa mucho más económica que el resto del país, porque Neuquén es una provincia generadora del 25% de la energía que se utiliza en el país. La cooperativa ha recuperado en los últimos tiempos este rol de compromiso y de sinergia con la sociedad. Lo digo porque se ha podido apreciar, por ejemplo, uno de los aspectos importantes es la oferta de capacitaciones que ha puesto a consideración de la sociedad, la cooperativa CALF, capacitaciones que tienen que ver con una formación laboral para insertarse realmente en un mercado laboral que está pidiendo determinados oficios. ¿Esto, de alguna manera, tiene que ver con esta sinergia que está haciendo la conducción de la cooperativa con la misma población de Neuquén Capital? Yo creo, Adrián, que CALF, si bien la compañía es una cooperativa, es la distribuidora de energía de la ciudad de Neuquén, cumple un rol social muy importante. Y parte de nuestro compromiso es darle la herramienta a los jóvenes para que puedan ser profesionales, para que en un futuro cercano puedan trabajar en los diferentes parques solares y eólicos que va a tener la provincia de Neuquén, que de hecho hay 19 proyectos en diferentes puntos de la provincia de Neuquén para construir estos parques con energías renovables y limpias. Por lo tanto, si nosotros en estos tres años, por ejemplo, CALF hoy tiene 60 jóvenes becados en la Tecnicatura de Energía Renovable, esos 60 jóvenes en tres años van a ser técnicos, van a estar capacitados para trabajar en la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén no va a tener que traer mano de obra de afuera o capacitar a alguien porque ya vamos a tener la mano de obra genuina en Neuquén y con jóvenes de acá, que esto es lo más importante. Pero aparte de la Tecnicatura de Energía Renovable, cada seis meses, Adrián, capacitamos a 500 jóvenes en diferentes oficios. Sí, eso es muy importante porque la verdad es que mucha gente, muchos jóvenes, muchas familias, no saben dónde dirigirse para que el hijo o el joven de la familia que está pensando en instartarse en el mercado laboral consiga una capacitación que lo ponga dentro del mercado laboral, no que le dé un papelito, pero que después cuando va a buscar trabajo no le sirve para nada. Esto es un rol realmente fundamental de la cooperativa. Sí, no solamente, Adrián, perdón, no solamente en el tema de capacitación, sino también se trabaja fuertemente en otras áreas sociales, como es el servicio SAC, el servicio asistencial comunitario, el vacunatorio que tiene CALF, a partir del año que viene, vamos a implementar un sistema innovador, el vacunatorio móvil, en la cual vamos a salir a vacunar en la época de invierno, casa por casa todos los abuelos sin que tengan que hacer cola en el frío, sin que tengan, por ahí no tienen movilidad para llegar a un vacunatorio, un hospital. O sea, CALF está al servicio de la comunidad y de la sociedad. Y también vamos a poner el CALF móvil, que es una oficina virtual móvil, donde va a estar en cada barrio todas las semanas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Neuquén, para que cualquier vecino pueda realizar el trámite en forma inmediata y cercana a su domicilio. Últimamente, hace poco, más de 30 días, inauguramos las nuevas oficinas descentralizando el servicio en la Comisión Vecinal de Limay, y el año que viene pretendemos llevar una nueva oficina también a la Comisión Vecinal de Provincias Unidas, y el Este también tiene una oficina. Y de esta manera, en los 4 o 5 puntos estratégicos de la ciudad, vamos a tener oficinas abiertas para que la gente no tenga que trasladarse hasta el centro. Casi 105.000 asociados tiene la cooperativa CALF, y estaba viendo el volumen de inversión que significaron las obras ejecutadas durante el año pasado y este año, que habla de un total de 950 millones de pesos. Digo, la cooperativa está recuperando un dinamismo que había perdido, tal vez en los últimos años, en cuanto a tener presencia en cercanía de la gente. Ahora, hay un tema que yo quería preguntarte, que tiene que ver con una necesidad también que tenemos los ciudadanos, que es, uno se aleja un poco del centro y tiene algunas dificultades para la conectividad con Internet. En algún momento CALF empezó con una, no sé si todavía lo tiene, supongo que sí, con una empresa propia que ofrecía el servicio de Internet. Es una gran necesidad que tienen muchos ciudadanos neuquinos de tener Internet en cualquier lugar donde se viva, porque la verdad es que con el home office que inauguró la pandemia, hoy hay mucha gente que trabaja desde su hogar. ¿Esto existe dentro de los planes de la cooperativa, llegar a tener una cobertura de Internet? ¿Cuál es la situación? Sí, Adrián. Nosotros nunca perdimos la licencia que nos habilita a prestar el servicio de Internet y estamos nuevamente trabajando en diferentes proyectos para volver a incursionar en materia de Internet toda la ciudad de Neuquén. Por ahí no puedo adelantar mucho porque tengo que esperar que se concreten los proyectos y se firmen con diferentes organismos de nación, pero somos conscientes de la necesidad de los barrios más carenciados para poder llevarle un servicio mucho más económico a los que hoy prestan los diferentes sectores privados que brindan este servicio. Sí, y además que llegue a todos lados, porque viste que las empresas privadas tienen sectores en que por ahí tenés una sola y el servicio no es bueno, es caro, pero no tenés más remedio que pagarle porque no hay otro servicio disponible, parece que sería una muy buena noticia. La última pregunta tiene que ver con la forma de trabajo que se ha planteado en la cooperativa, porque vemos que tienen una muy buena relación con el gobierno nacional, buena relación con el gobierno de la provincia, buena relación con la municipalidad de Neuquén y también con organizaciones no gubernamentales, con las comisiones vecinales. ¿Cómo se logra mantener este equilibrio? No, principalmente Adrián, con el diálogo, trabajando mucho, presentando proyectos, dejando de lado las diferencias políticas, siempre digo lo mismo en la medida que el país y los políticos entendamos que la prioridad es el país sacar adelante o las organizaciones que nos tocan estar al frente y dejar las diferencias políticas y el egoísmo y el personalismo, seguramente los resultados van a aparecer, porque la gente está esperando ese cambio en la Argentina. Y nosotros lo que entendimos también de Calc es que teníamos que dar un cambio de gestión, teníamos que trabajar en forma conjunta, en equipo, con Nación, con la provincia, con el Ejecutivo, con las comisiones vecinales, con los clubes. Y realmente se trabaja y los resultados están a la vista. Hoy Calc tiene mucha dinámica, mucha presencia en toda la ciudad de Neuquén y acompaña y trabaja el crecimiento de la ciudad de Neuquén, que esto es lo más importante. Lo más importante es que estemos preparados para el Neuquén que se viene, que en los próximos años seguramente la ciudad de Neuquén va a llegar a 800.000 o 1.000.000 de habitantes y nosotros tenemos que tener la capacidad de tener la distribución y la potencia para poder brindar el mejor servicio de energía en la ciudad de Neuquén. Muchísimas gracias por este contacto y estaremos charlando más adelante, ojalá que pronto me puedas dar una buena noticia en materia de conectividad. Bueno, Adrián, agradecerte los minutos de tu programa, principalmente decirles a los oyentes que el mayor tesoro de la cooperativa son los trabajadores de Calc, que trabajan incansablemente y tienen puesta la camiseta y que Calc tiene el honor el 17 y 18 de noviembre y la ciudad y provincia de Neuquén de ser sede del Congreso Nacional de Fase, donde 380 cooperativas van a estar por tres días en la ciudad de Neuquén disertando de la problemática y la política energética de la República Argentina.